NANE! NANE! ¡LLEGAS POTENCIONS DE JOSIPIAS! Bienvenidos! Esta semana estamos con el Grupo Mision Nos van a presentar en exclusiva a nuevo guitarista Y aparte nos van a contar un poquito sobre su nuevo álbum, están con nosotros, como decía, Capatillas, el nuevo guitarrista que decimos, James, el bajista y Dainty, el batería. Bueno, pues para empezar, como os decía, que es la presentación del guitarrista, pues contadnos un poquito cómo ha sido tu fichaje por Omision. Bueno, pues Marco tuvo que abandonar la formación por motivos personales suyos y como Javi estaba haciendo de las labores de management, pues vimos que la mejor opción, la más rápida, que él se aprendiera, bueno, que ya se sabían los temas, pues que entraba él y así no hacía nada. No hacíamos audiciones ni pasábamos por el coñazo a buscar nueva gente, así, porque ya nos aguantamos ya, cinco, pues ya nos aguantamos cuatro. Básicamente, tenía el pelo largo, es medio guapo, da la altura, el tallaje, el tallaje medio novicio y... Dos altos, dos bajos. Y poco más, y que cuente él, y el largo. Bien, bien. Sin más, pues, amén. Exactamente. Óyenos. ¿Cómo ha sido la grabación de nuestro nuevo álbum? Bueno, porque toca, larga. Un parto. Larga de comprobar. Sí, así, así es. Es que encima, se nos, o sea, como no podemos parar y grabar, siempre estamos tocando y tenemos que componer mientras tocamos, y tenemos que preparar mientras tocamos, incluso tenemos que grabar mientras tocamos. Tenemos que empezar la grabación, parar, irnos a tocar al Festival de la Rosela, volver, seguir con la grabación, yo no sé si nos vencía un tiempo más durante la... creo que no. Esperamos por poquito, o sea, que es que si nuestras grabaciones siempre son un poco extrañas, porque no podemos ver si sale alguna fecha interesante, generalmente sale la fecha más interesante es cuando precisamente tienes que parar, luego cuando estás tocando en sitios más, digamos, comunes, nunca estamos grabando en esos momentos, siempre que estamos en un sitio más interesante, entonces no podemos decir que no al concierto y tenemos que compasinarlo con la grabación, pero... Ha sido largo de todas maneras. Y tampoco las hacemos continuas, siempre las hacemos... Claro, tenemos... Finals de semana, normalmente, entonces si te agarra una grabación a un mes, aproximadamente dos meses, dos meses y medio... Algunas aquí tienen trabajos normales, otros no, pero vamos, no los tenemos porque estamos en paro, no porque esto nos dé para el dinero, y entonces pues hay que mirarlo todo y ubicar horarios y agendas, y siempre... En vuestros anteriores de trabajo tenéis una casa discográfica y esta vez habéis cambiado. De hecho es la tercera casa discográfica que tenemos, vamos a una por disco. No, simplemente el anterior trabajo lo sacó Strip y para este nuevo trabajo, sinceramente, nosotros queríamos que lo sacara Strip y no por nada, sino por comodidad, por la inercia. Ellos decidieron no hacerlo, lo cual, pues al principio no nos pareció tan buena idea porque nos puso un pequeño contratiempo, pero luego al final ha sido para mejor, porque hemos fichado por una compañía que en el momento está haciendo bastante más, y creemos que va a dar mejores frutos que Strip y que no es que hayamos acabado mal con ellos ni mucho menos, simplemente ellos decidieron no continuar con nuestra relación laboral y punto, no hay mucho más que decir al respecto. Es decir, vamos, para el siguiente espero que tengamos continuidad, tengamos la nueva discográfica y el mismo line-up, que también es un line-up para cada disco. Bueno, es casi un logro, creo que solamente Ñu han conseguido hacer algo así. Vuestros trabajos siempre presentan una temática bastante definida, ¿es este algún cambio de rumbo? Es una evolución lógica, no es un cambio, no nos vamos a poner a hacer baladas, aunque estábamos comentando antes de un contacto. No, no nos vamos a hacer baladas ni nos vamos a poner a hacer un thrash más, más de la vallaria o más comercial. Hay otras bandas que se entran mejor y de puta madre, no sé, no, 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 no queremos hacer locuras ni despistar a lo que no. Me pensé publicarlo fuera de España. Sí, porque de hecho es que nuestra compañía es de fuera de España, es francesa, belga, está ahí en la frontera. O sea que realmente está ahí que se edita por un sello de fuera, o sea que toda la cobertura de fuera nos la darán ellos. Y a ver, contándoos un poquito, ¿tenéis fechas previstas ya para la presentación del álbum o cuando va a comenzar a comenzar? Bueno, el cabre es más de manager, mente, de la banda. Por esa parte primero. Vamos a hacer esto. Segundo, hay cosas en el aire. ¿Y les podéis contar un poquito más acerca del disco? ¿Hay colaboraciones? ¿Hay por qué la elección del single? Bueno, las colaboraciones. Esta vez ha colaborado con nosotros el cantante nuevo de Blum, Richie. Y nada, muy contentos con el álbum que ha hecho. Y un poco más que comentarte, o sea... No ha habido más colaboraciones. En cada disco, cada disco, siempre hay uno o dos... Cada demo, cada disco que hemos hecho, hemos intentado que venga un amigo que cante o que toque la guitarra. Bueno, en el anterior, con un par de amigos. Pero siempre intento que alguien nos conoce conmigo, un amigo que tenga una banda, normalmente de Madrid, por la disponibilidad, ¿sabes? Pero... Y esta vez fue a tocar la Richie de Blum. Sí, que además debería haber estado en el disco anterior. Sí, de hecho es que lo iba a hacer en el disco anterior y... Por razones ajenas... Se fue de vacaciones en octubre, que es un poco extraño. Pero así fue. Nosotros entramos a grabar en octubre y ese fue de vacaciones en octubre y... Y después, pues, lo hemos reservado para este. Y ya ha podido hacerlo. Y no hay más colaboraciones realmente, solamente la suya. Y respecto a la portada, ¿qué nos podéis contar respecto a ellas? ¿Qué queréis admitir? Que hable... Miguelín. Es un concepto que tenía Miguelín en la cabeza. Se lo encargó a un amigo suyo. Y le trajo un dibujo y... Y poco más, tampoco podemos contar. Sí, es un concepto que tenía yo de antiguo. De hecho, algo parecido a haber sido la portada del Split que sacamos con él. Pero por motivos. Al final, digamos que por motivos ajenos a todo el mundo. Es decir, se calió un bote de agua en la pintura. Entonces, sí, es que es así. Fue así. Fue algo parecido. Y se jodió la portada, literalmente. Entonces, se quedó ahí. Y decidí recuperarlo para este disco. Y solamente a un amigo que dibuja. Y lo ha dibujado y bueno, pues ahí está. Algunos le gustan, otros no. Me ha creado controversia por un lado, por otro lado no. O sea que, no sé, pero creo que es una portada. Y vosotros siempre apostáis por el soporte casi continuero. ¿Vais a hacer lo mismo con este álbum? De hecho, nuestra compañía... O sea, el soporte en CD es un vehículo para sacar el vinilo. O sea, realmente a él lo que le gusta, a la agencia de compañía, lo que le gusta es sacarlo en vinilo. O sea, espero que sí que salga en vinilo. Además, según sus palabras, creo que breve. ¿Vosotros hacéis siempre bastantes versiones? ¿Habéis pensado quizás hacer un disco que sea solo versiones? Es que eso se ha hablado mucho en el tiempo. Desde que empezamos a tocar con el grupo, llevamos 26 versiones tobradas. Todo eso sin contar las que están grabadas en esta escritura de Cristiantez. En la segunda demográfica, una de Mike Goldfield. Sin contar esas tres versiones, hay 26. O sea, que tenemos que sacar un álbum... No, la verdad es que es mucho curro. Y si te soy sincera, tuviera que tocar algún tema de las primeras versiones ahora. Es que no me acuerdo. Cada año, cada año y medio, cambiamos las versiones y ya... O sea, olvido la versión y me centro en las nuevas y ya está. Ya estoy. Lo vio, lo vio y el que lo disfrutó, lo disfrutó y no hay más. Es que... Sí, que no es un canal como Antra, es que siempre tocan, por ejemplo, Antisóxia. Si hubiéramos tenido una... Me refiero, si hubiéramos tenido una grabación en vídeo de cada versión, aunque hubiera sido con un sonido chumbo hacer una teatro de tiración así para la gente, si un Friki, pues no hubiera estado bien. Pero es que hay versiones que no se quiera estar grabadas en vídeo. Porque se han tocado poco, sobre todo las primeras. Hay versiones de Slayer o de Overkick, que la gente no sabe siquiera que las escenas se estudia. O sea que... Sí, hay versiones grabadas, pero hay versiones de Slayer o de Venom que tocamos tres o cuatro veces y no hasta como más. Está grabado bien. Esperamos. Hicimos una de cura al principio, o sea que es que la lista es de veintiséis. Está un poco la verdad. ¿Y le podéis preguntar muy a qué significa Antisóxia que es el nombre de Antisóxia? Pues el nombre es de la primera batería que montó conmigo el grupo y yo diciendo los dos veinte millones de nombres y no ponernos de acuerdo porque a los que me gustaban a mí no me gustaban a él y viceversa. Y bueno, entonces teníamos un... Estaba yo todavía en Muro, o sea, todavía yo formaba parte de Muro, él era la batería de Muro también. Y tenemos otro bajista, tenemos otra guitarra. Cantamos en español. Y de hecho no hay nada grabado, no hay nada grabado. No hay nada grabado, no hay nada grabado. Y todo el mundo decía nombres y nunca llegábamos a un consenso. Hasta que surgió este nombre y resulta que los cuatro nos pareció bien. Entonces decidimos que nos movíamos por primera vez aceptado y se quedaba el cinto. Todo por una canción de testa, me refiero. Todo eran pues canciones de sofá. Y se sacó, favor, de Slayer, lo típico. Siempre anda a Tony. El hombre es así y el que no me gustaba a mí no le gustaba a él, el que le gustaba a él, éramos cuatro personas. Y fue complicado, coincidimos en homicentos y dijimos, ya está. No, fuimos más homicentos, sin más. Puede haber sido otro nombre que hubiéramos coincidido antes. Y sois una banda, pues que, bueno, no tomas vuestras letras, que son satánicas, pero la mayor parte puede decirte. ¿Qué os inspiráis a la hora de componer estas letras? Y creo que eres tú el mayor... Sí, la letra, la letra, la letra, la letra, la letra, el mayor peso. Más que nada porque no la canta a él. Creo que el que canta tiene que hacer las letras. O sea, aunque si no canto yo, yo nunca, bueno, he hecho letras en el pasado, pero si yo ahora mismo voy por hoy, sin cantar a otra persona, yo no lo haría letras. Me parece súper estúpido porque canté una persona, algo que es mi ancor, para él ni siquiera ancor ni siquiera tiene mi punto de vista. Las letras es un error, que todas son satánicas. De hecho, hay muy pocas que hagan referencia a eso. Algunas hay, pero realmente son las menos. Generalmente son pensamientos míos. Sí, bueno, muy cristianos no son. Pero no son satánicas. En su concepción. En su concepción. Son cosas que yo pienso, libros que leo, películas que veo, cosas que me suceden, hijoputas que me dan puñaladas. Sentimientos que tienes. Sentimientos que tengo. Y yo solo pongo una canción, normalmente, con unas letras agresivas y tal, pero no son especialmente satánicas. Ni siquiera la de satanic feelings, que todo el mundo cree que es la letra más satánica de misión, pues sí, yo creo que es probablemente la letra menos satánica. Pero vamos, son cosas que pasan, ¿sabes? Que no te pido a todo el mundo que se coja las letras, que se ponga ahí a investigar. Hay letras que son fáciles de adivinar de qué pueden ir. Y hay letras que son más complicadas, ¿verdad? Guardo para mí, las escribo y se realmente, yo creo que ni ellos. Hay muchas letras que ni siquiera saben de qué. Soy bastante hermético, ¿no? No me gusta explicar las letras, normalmente. Cada uno que saque sus conclusiones. Sí, exactamente. Hay algunas que son bastante evidentes, pero otras no tanto y no me gusta dar mucho pie a ellos, de verdad. ¿Y dentro de vuestros planes así futuros, como decía Javier, en la gira, ¿entra a grabar un videoclip o grabar algún... Me alegra que me haga esa pregunta, pues ya. Vamos a chistar, David. ¿Ah, David? Tenemos un niño Clint ya grabado. Y está a punto de... Bueno, está en fabricación, digamos. Se está editando. Está produciéndose. Ajá. Básicamente. Bueno, vosotros, como sabéis, nosotros, nuestro nombre es Bloods on the World y tenéis una canción que es el ataque de los muertos de vintes, el ataque del vimeo. ¿No, os podéis contar un poquito cómo os busquéis? Porque eres el de la cita, ¿no? Tiene relación con... Bueno, esta letra, yo creo que va a ser... Me parece un poco controvertida. Realmente vino de... Asistí a un concierto de Bellabestia en la sala Rock Kitchen y me pareció lo que vi. Y que conste que me gusta Bellabestia y tenemos hijos de Bellabestia. Y en el pasado he tocado con ellos, con Muro, y los he visto y me gustan Bellabestia. Pero me resultó tan patético lo que vi encima del escenario. Me supone que me van a grabar por un DVD en los desarrollos. Que realmente me sentí súper... Y concierto que no pagué. Pero me resultó súper indignante lo que sucedió en el escenario porque era indescriptible. Entonces decidí hacer una canción contra todos esos grupos, digamos, viejunos. Que nunca se van, que siempre están de puta madre, que los tíos cantan mejor que cuando tenían 20 años. Estamos mejor que nunca, haciendo mejores temas que nunca, sonando mejor que nunca y todo la hostia. Pero no sacan discos. El que lo saca mejor que solo metieran en cojete porque sacan mierdas. Y para que uno de cada 20 o 30 grupos de esos, incluyendo incluso los de fuera a veces, no sacan nada decente a la altura de su leyenda o de su nombre. Es mi opinión personal. Como la letra de la que yo ya hago, lo que escribo en el escenario de los huevos, es mi opinión. No digo que sea generalizada ni que sea un doma de fe. Es mi opinión. Por eso es el ataque de los muertos vivientes. Porque muchas veces pasa... ¿Para ser muertos vivientes? Es cada grupo encima del escenario que dices... Tío, vete a tu casa, planteate una jubilación, que no pasa nada. Eso es de lo que va la letra, básicamente. Yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar y no sé lo que va a gustar. Realmente me la sopla, sinceramente, lo que opinen de nosotros. De lo que hay, si no les gusta, pues tienen ganado en los inyectos y que les parezcamos nosotros mismos como sus viejunos bien rebelentes. Que van poniendo arrastrando las torzas y sus voces y sus manos y sus arrugas y sus tripas. Es decir, españoles y de fuera, ¿eh? Y de fuera también. A mí lo que me llamó fue un grupo español. Esperamos que haya algunos grupos de fuera y muchas reuniones de grupos clásicos que a mí muchas veces hasta te devuelven. Son pasas y pasas. Y venas. Y peces, sí. ¿En algo que te gustan esos grupos, en fin? Claro. Si no te gustan esos grupos. Me ha ejercido con ellos y los ves. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice el buriño? ¿Por qué? En fin. Así que para los muertos. Tú, James, eres el que tiene un proyecto para él, aparte de misión. ¿Te puedes contar cómo lo compaginas? ¿Te resulta fácil? Bueno, a mí no me resulta fácil. Sí, porque lo tengo parado. Pero bueno, estamos ahí con el disco, también lo tengo medio parado. Algún día me pondré, lo terminaré y intentaremos que salga. Que luego hagamos bolos o no, ya es una cuestión que hablemos mi hermano y yo, no lo planteemos. Y el teclista, y si hay ganas de buscar guitarristas que trabajen y que se aprendan las cosas, y poder compaginar bien con la misión, no creo que hubiese problema. Si no, tampoco ese es mayor problema. O sea, estaríamos ahora mismo en la situación, tocar está muy complicado. Por lo menos tocar sin pasar pasta o metiendo más de 50 tíos. Y, usted o no, es lo que hay. Entonces, bueno, lo he dicho. Cuando saquemos el material, pues ya lo plantearemos, si se merece ponerlo en directo, si se merece que salgamos a algún sitio a tocar, no solo ponerlo en directo en Madrid, y ya lo veremos. Es algo que, además, no es un sujeto. De hecho, el que tiene un proyecto funcionando es Daviti. ¿Y tú? Bueno, yo también tengo ni para. Vamos, pero ni enredados. Vamos, reportándonos. Daviti, bueno, Daviti tiene un proyecto que apreza. Yo tengo la guitarra en un grupo que se llama Moñigo. Hacemos goleguerico prófago. Hablando de mierda, porno, gores, todo. Muy divertido. Sí, bueno, era la onda de la que venía. Sí, de hecho, él, cuando íbamos. Sí, ese era yo. Él ya estaba con Moñigo. Ellos tienen ya material. Planes. A vos, aprovecha. ¿Grabando? ¿Estamos grabando? Vamos a sacarnos a la mierda. Siempre estamos grabando. Siempre estamos grabando. ¿Y qué partidas que aparte? Sí, yo tengo un grupo que se llama In Temperictor, que además invitamos mañana, precisamente. Y es una especie como de, yo que sé, una mezcla de Bartlett y de Arthron, Heldhamer y Floyd. Un batiburrillo ahí extraño. Y yo toco la guitarra, no canto. Y bueno, nos juntamos aquí los cuatro, nos ponemos ciegos y de ahí sale eso. No tienes muchas precesiones, sino, pues eso, la intemperancia, me hablaba una demora en cassette y, bueno, muy bien. Y antes comentabas lo de que estabas en el muro, cuando te he ojo compañero, cuando lo juntaste, ¿no contemplasteis el, eso, compaginarlo también con un muro? ¿O misión? Sí, de hecho, era la idea. Hasta que el muro se rompió y Iván y yo decidimos continuar con Omission, digamos. Silver montó su Silverfish y el batería este, Iván, decidió que en vez de estar conmigo iba a ganar más dinero con Silverfish y se fue con Silverfish. Entonces, fin de la historia de Omission en ese momento, hasta que yo lo retomé otra vez en el 2000, eso fue en el 2002, hasta que yo lo retomé en el 2004 y me puse a componer los temas y a grabar la demo que salió en el 2005. Una barba entre medias. Una barba entre medias. Solo salió. Y entonces, realmente, estuvimos casi un año compaginando Omission con Muro. Nosotros estallamos en el local de Muro y simplemente era porque a mí eran temas que no tenían cabida en Muro por la construcción musical de Muro. Eran temas más atrás y en Muro no se podía hacer tanta caña, digamos, por decirlo de alguna manera. Y era para sacar un poco de eso a la luz, a no sé qué edad. Yo tenía ideas y él también. Y, pues, no dejarlo ahí. Y de ahí nació esto, digamos, cuando yo me fui. En Río decidió disolverse y pasó lo que pasó. Y nos extendí por un guacismo. Bueno, chicos, pues ya para despedirnos, la cámara de postres, decir lo que queráis, vuestros seguidores, a lo que es. Para las fans, tenemos un nuevo guitarrista. Es guapo y pequeño. Es guapo y pequeño. No todo lo tiene pequeño. No, somos Omision y tenemos un nuevo disco, Pallines of the Storm, que ha salido este mes. Y compradlo, hacernos ricos, hijos de puta. Gracias. Y si me lo compras, por lo menos disfrutadlo. Y gracias a vosotros. Nada, gracias a vosotros. Y nada, chicos, que os vemos ahí dando caña. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.